de la semana. Le agradecemos porque permanece con nosotros en este noticiero estelar durante lo que nos queda del arranque de la semana y con temas muy importantes, siempre encantados de recibir a Enrique Galindo Ceballos, el presidente municipal de San Luis Potosí, que bueno que nos acompañes, alcalde, muy buenas noches. Al contrario, muchas gracias por invitarme, gracias Paulina a tu noticiero, gracias a tu gente que siempre nos recibió muy bien cuando venimos a saludarte. Muchas gracias. Y lo que pasa es que nunca para la información en la capital potosina, ya que nos referimos a ello. Qué poco ha transcurrido de un ejercicio de rendición de cuentas y si le quisiera preguntar, hace dos años exactamente cómo se sentía. Pues con una gran responsabilidad, había temas muy importantes que estábamos palpando, tocando, planeando y no sabes, primero, lo primero que me di cuenta es que es una ciudad muy grande, yo creo que los potosinos y las potosinas no nos hemos dado cuenta lo grande que es nuestra ciudad y la grandeza que tiene, las dos cosas, pero hay colonias y colonias y barrios y hay 107 comunidades rurales, 39 ejidos, es una extensión territorial muy grande con una diversidad de problemas de todo tipo y fue con lo que hace dos años me encontré, no? Abrimos así como la puerta del palacio y dijimos, caray, ya crecimos, ya no somos una ciudad pequeña, somos una ciudad grande y pues con una grandeza histórica, cultural, artística, técnica, profesional, maravillosa, no? Y que se hicieron un recorrido, yo recuerdo por diferentes puntos para decir cuáles son las mejores políticas públicas, los mejores programas que se pueden implementar en la capital potosina en distintos rubros. Es correcto, fuimos a Querétaro, fuimos a Monterrey, fuimos a León y a buscar las mejores prácticas, yo estoy convencido y así ha sido mi vida profesional y pública, pues para que inventamos el hilo negro, hay cosas que ya están hechas, que son exitosas y se adaptan bien, pues adelante, una de ellas es Vialidades Potosinas, que es un programa que encontramos en Monterrey y que dijimos que en San Luis se necesita, tú recordarás que los baches era el tema número uno, igual que el agua y la seguridad, los baches era terrible, la gente se quejaba siempre y se establecieron metas. Nos establecimos metas cuando presentamos el programa en noviembre del 2011, un millón de metros cuadrados para los tres años de gestión, la verdad es que vamos muy bien, la meta la vamos a cumplir, yo creo que antes de que termine el 2023 vamos a terminar esa meta y estoy seguro que va a faltar más, por eso es que me estoy dando prisa para comprometer más metros cuadrados, porque la gente quiere su calle pavimentada, claro. Y sí, por ejemplo, ya ahorita están empezando a llegar mensajes, dicen buenas noches desde Satélite, saludos al equipo y al presidente municipal Enrique Galindo Ceballos. Muchas gracias a la gente Satélite, muchísimas gracias. Y el desafío, otro desafío que ya ha mencionado alcalde, el tema del agua, porque cómo se ha acentuado, pero han existido planes emergentes en este aspecto, tomando en cuenta niveles, niveles de crisis, porque esto ha ido acentuándose. Claro, la crisis, primero era, el problema del agua existe en San Luis, pero este año, como tú lo has dado a conocer muy bien, se acentuó, fue más grave, fue muy intenso, tuvimos mayores problemas, déjale digo a tu público, las cuatro presas que abastecen las ciudades tan secas, yo no soy de los que anda culpando a nadie, yo no culpo a nadie, las cuatro presas hoy no tienen agua, dependemos de los 139 pozos, la mayoría de los pozos en muy mal estado, llevamos 35 pozos ya modernizados, rescatados y vamos avanzando con eso y estamos perforando ahorita simultáneamente seis pozos para poder recuperar agua y estar en mejores condiciones en los próximos meses, yo creo que si todo sale bien en diciembre, a más tarde en enero, estaremos en verdad descansando de la crisis del agua. Pero hay una proyección también, hay una idea de que eventualmente la administración deje, o bueno el ayuntamiento ya deje de depender también del delito, eso por medio claro de los pozos que ha mencionado y otras acciones presentadas ante la población. Claro, yo yo creo que aquí algo, la elección se ha tomado bien y yo debo agradecer a la población porque si están ahorrando agua, eso me consta que están ahorrando agua, me consta que están haciendo conciencia sobre el buen uso de líquido y desde luego se está administrando mejor. Si sumamos a esto a los 10 pozos que estaremos conectando de aquí a diciembre, yo creo que las dos cosas sumadas nos van a nos van a ayudar muchísimo a no depender al menos del realito. Sí necesitamos a la presa de San José con agua y al peaje con agua y a la presa del Potosino, pero necesitamos que llueva y hoy Potosinos y Potosinas ustedes saben pues que no ha llovido nada este año, prácticamente no llovió este año, estamos ya en octubre y no hubo temporada de lluvia este año. Y con esto me regreso a Vialidades Potosinas porque en un momento se pensó que los recursos ya no podrían emplearse en la rehabilitación de las arterias y esto, aunque ha sido algo difícil, sí se ha dado continuidad. Sí, tuvimos, yo creo que la buena fortuna y la verdad mucha colaboración de la ciudadanía porque tuvimos de verdad muy buenos ingresos. Yo no me puedo quejar, nunca he sido un alcalde que me haya quejado porque nos faltó dinero, no hay dinero, no hay recursos, no. Y nos fue tan bien que pudimos seguir adelante con el programa Vialidades Potosinas, estamos cumpliendo 644 mil metros cuadrados de pavimentos y otros 290 mil de aquí a que termine el año, o sea casi el millón ya. Y al mismo tiempo invertimos casi 300 millones en temas de agua que no estaban previstos. Los tomamos prestados de vialidades para el tema del agua, pero nos ha ido bien en los recursos que hemos obtenido y no hemos parado en Vialidades Potosinas y en otros tantos proyectos que tenemos. Proyectos que van de la mano del sistema municipal para el desarrollo integral de la familia porque algo en lo que han prestado gran atención ha sido, por ejemplo, las personas adultas mayores en avanzar, sí, pero con, digamos, con muchísima dignidad, con programas integrales, pensando en tener una fase productiva también de vida y esto por medio también no sólo de programas que muchos considerarían que son asistencialistas, no, sino al contrario. Al contrario, claro. Fíjate que hablando de eso, uno de los programas que también nos ha gustado mucho por sus resultados ha sido la Ruta de la Salud, que atiende adultos mayores, atiende a niños, niñas, adolescentes de manera gratuita. La diferencia es que el médico va a las colonias, ha ido a más de 240 colonias, es gratuito, la gente se hace todos los estudios, si les faltan lentes les ponen los lentes gratuitos, si les detectan la azúcar, les dan el aparatito para medirse la azúcar o los aparatos auditivos. Eso ha sido más de lo que esperábamos. Más de 53 mil personas han sido atendidas en la Ruta de la Salud, porque además es diario, todos los días, sábados y domingos van al Domingo de Pilas la Ruta de la Salud, están muy atentos y sí nuestro público objetivo más recurrente, el que más lo ocupa y el que más nos preocupa a nosotros son los adultos mayores. Ahí hemos atendido a muchísimos adultos mayores que a veces pues no pueden moverse de su casa para ir a una clínica, tienen malestares que ni siquiera saben de qué es su enfermedad y entonces la Ruta de la Salud que dirige el DIF municipal ha sido muy exitosa en ese sentido. Aquí dicen buenas noches, felicidades, dice el señor alcalde, por el buen trabajo que ha hecho a favor de los potosinos. Muchas gracias. También nos marcan y el señor José Filemón Aguilar dice del fraccionamiento sol, dice para comentar que se ha bacheado Veanaya, ahorita que referíamos realidades potosinas, dice pero Florencia está destruida, dice por favor apóyenos en el bacheo. Sí, claro, recuerden, Veanaya había unos tramos ahí por el ecomercado que ya no había ni pavimento, hoy se arregló todo Veanaya, todo el 100% de Veanaya, en ambos sentidos, Galvez, la avenida 24, la 71, yo lo que les pido es paciencia, si tengo el registro ya de las calles de Providencia, me las han estado solicitando, acabo de ir el domingo de pilas ahí, ya tenemos un levantamiento, mi compromiso es que todo lo que resta de la administración vamos a hacer pavimentaciones en puras colonias, ya las grandes avenidas, creo que las grandototas ya las acabamos, Hernán Cortés, Veanaya, Salk, y ahora mi intención es irme a las colonias, que ya ha entrado a muchas colonias, pero si hay otras que nos siguen faltando, ese es, y yo se lo digo mucho a la ciudadanía, ese es el nivel de abandono en el que estaba la ciudad, que a pesar de que le hemos invertido muchos recursos a repavimentar, no a tapar baches, a repavimentar, sigue habiendo colonias y calles que no tienen, que no han recibido todavía esto. Pero que exista ya un remedio a largo plazo, porque nada más taparlos, de la noche a la mañana todo esto cambia. Sí, fíjate, por ejemplo, hay un dato que complementaría esto, llevamos 160 mil metros cuadrados de bacheo, que es diferente a pavimentar, ahí sí es tapar baches, porque va de la mano de vialidades potosinas, y entonces hay unos lugares donde no se justifica, pues, toda la avenida, pero sí aplicamos bacheo, 160 mil metros cuadrados de bacheo, más 644 mil de repavimentación, bueno, imagínense cómo estaba la ciudad en esa materia, ¿no? Y algo que quisiéramos también mencionar es la parte de la semaforización, porque durante mucho tiempo había comentarios de la gente, es que aquí está faltando semáforo, es que se necesita ya tener el equipo, en administraciones prees lo que oíamos era, pues, es que se requiere también una inversión fuerte para estar instalando semáforos, se ha implementado el trabajo al respecto. Ya lo hicimos, ya lo hicimos, es la buena noticia que le doy a la ciudadanía, si era una inversión muy alta, invertimos 118 millones de pesos, cambiamos mil 30 semáforos, y entre ellos semáforos para peatones, para darle seguridad al peatón, ustedes van a estar viendo que hay nuevos semáforos en la ciudad, ahorita estamos en un proceso de conexión de sincronización, son semáforos inteligentes, poco a poco van a ir ajustando los tiempos y los momentos, viene la semaforización de la glorieta Juárez, ahí en bicicleta, caminando, es muy difícil pasarla, hoy el sistema de semaforización está muy pensado en el peatón, en la bicicleta, en la motocicleta, y viene, vendrá Juárez, y otros puntos que no había semáforos, por ejemplo, en la zona de Villamán, en aquellos lugares, no había semáforos, riesgosísimo, pues hoy estamos cubriendo todo, instalamos para que el público lo sepa, una fibra óptica, propiedad del ayuntamiento, 40 kilómetros de fibra óptica, donde están conectadas cámaras, semáforos, hoy las patrullas, las pipas, los camiones de basura, todos los servicios municipales están conectados a nuestra fibra óptica, y de ahí nosotros administramos los servicios municipales, somos una ciudad que va avanzando hacia lo digital de manera muy, muy importante. Y que se tuvo hasta la presentación de un programa, y se decía, aquí estamos observando cómo se encuentran las realidades, la cantidad de vehículos que circulan en esta y otra zona, y que también sirve para vigilar, para prevenir o actuar en el momento que sea necesario, forma oportuna. Es correcto, invito a la ciudadanía a los semáforos, tienen una estructura ahora plateada, y en el parte central arriba tienen una cámara, esa cámara está contando los videos, nos manda imágenes, se procesa, hay una central táctica de semáforos, y entonces va ajustando todo lo que pasa en la ciudad. La verdad que es algo muy interesante, San Luis nunca había tenido esto, yo debo decirlo que también fue un esfuerzo financiero muy alto, pero la ciudad lo vale, somos una ciudad que queremos ir al primer mundo, somos una ciudad que ahora se llama ciudades de autogestión, donde todo lo puedes hacer desde tu teléfono, muy modernas, y yo creo que San Luis lo va a lograr. Antes de hacer una pausa, pero lo vamos a comprometer, vamos a comprometer a que permanezca un bloque más, por lo menos, porque sigue la gente comentando, sigue la gente opinando, nos dicen buenas noches, saludos, el tema de la lluvia, o sea, que independientemente de las acciones que se implementen, que se pongan en marcha por el ayuntamiento de la capital o por Interapas, bueno, se necesita que tengamos precipitaciones también para que haya un remedio. El problema es, no ha llovido, o sea, insisto, yo podría culpar, o podríamos decir, es esto, es aquello, no, olvídense de las culpas, solo no ha llovido en todo el año, las reservas de agua, empresas, están agotadas, dependemos estrictamente de los pozos y de los pozos estamos abasteciendo lugares que les llegaba agua por la red, por eso es que estamos administrando la misma agua, porque no hay más agua, la agua de los pozos la estamos llevando a la mayoría de las colores. La verdad, yo agradezco a la gente que ha sido comprensiva, que entiende, teníamos un plan en donde íbamos dos veces a la semana, ahora solo podemos ir una vez, pero no fallamos, tratamos de estar ahí lo más posible, porque es una responsabilidad muy grande con menos agua. Y tendremos más con Enrique Galindo Ceballos, alcalde de la capital, para que permanezca en la señal de Canal 7, no se despegue, eso haremos una pausa. Continuamos el noticiero estelar, muchas gracias, porque permanece en la señal de Canal 7, con Enrique Galindo Ceballos, el presidente municipal de San Luis Potosí, y bueno, alcalde, tenemos varios mensajes, vamos a ir avanzando aquí, también entre que compartimos un poco el segundo informe de la administración capitalina, y se reportó que en 10 colonias del norte de la ciudad, ya desde hace cinco días estamos sin agua, entre ellas, industria de la aviación, y los álamos, uno y dos, ese sería uno de los mensajes. También nos dicen, buenas noches, por favor, comentar a Enrique Galindo Ceballos, que no se olvide de prolongación la avenida Salk, porque dice, porque está muy olvidada. Sí, de lo primero, déjame compartirte qué bueno que llegó la llamada para informarle al público del norte de la ciudad, se descompuso el pozo Tangamanga dos, se descompuso el sábado, tenemos tenemos la noticia, y desde el sábado estamos trabajando en él, esto va a ser cuestión de 10, 12 días, hay que sacar la bomba, hay que darle mantenimiento, realmente tenía muchos años que no se le daba ese mantenimiento, por eso se descompuso, y esperemos que en 10, 12 días, les quiero avisar con mucho respeto, pero ya ordené hoy por la mañana, tuve reunión con el Interapas para que hagamos un programa especial para esas 10, son 8 colonias más o menos, pero es mucha población, entonces van a tener un día especial que les estemos llevando agua, ahí las circunstancias que muchas casas no tienen aljibe, y entonces tenemos que dar más vueltas, no importa, ya los tenemos localizados, a mí de todo el mundo me pueden llamar con toda confianza, ya saben mi teléfono, 5510-816588, y más a mis amigos del norte y bueno, y más de la aviación que yo vivía allá, a mí márquenme, yo sigo atendiendo, ahorita debo tener unos 30 mensajes ya todavía dispersando agua, pero ayúdenos también, les pido mucha comprensión, paciencia, yo les voy a avisar cuando ese pozo ya esté reparado, pero ya tomamos cartas en el asunto. Y también queremos hablar en esta noche acerca de un nuevo modelo de justicia cívica, porque se estuvo trabajando, se estuvo pensando al respecto, y de la mano, igual del cabildo. Es correcto, él cambió la forma de hacer justicia a nivel municipal, y esto es como lo vemos en las televisiones, hoy hay un juez cívico que va a escuchar problemas en los que generalmente se acudía a la policía para resolverlos, cuando el vecino tenía fuerte el volumen de la música, o hace una fiesta, o se estacionaban mal en frente de la cochera, o el árbol que ensucia el patio, muchos detalles que generalmente acudíamos a la policía, ahora va a ir al sistema de justicia cívica, y este sistema va a ejercer justicia, tal cual como lo vemos en la tele. Un juez va a decir, tú tienes la razón, tú no la tienes, los va a sancionar en un nivel administrativo. Yo quiero decirles que ya se han sancionado a unas casi 500 personas, y la principal sanción son trabajos en favor de la comunidad. Entonces van con nosotros al Domingo de Pilas, y ahí pintan, arreglan juegos, podan, pues se suman al trabajo municipal, y cumplen digamos una sanción administrativa, que son horas de trabajo a favor de la comunidad. Yo platico con ellos, y la verdad es que dicen, pues sí prefiero estar aquí que estar arrestado, o pagar una multa. Entonces ha funcionado bien, va a cambiar todo el esquema de seguridad, es un asunto de irlo adaptando, de meses, de semanas o meses, pero eso funcionó muy bien, solo tres municipios en el país, estamos ligados a este modelo nacional de justicia cívica, Morelia jala muy bien, Colima jala bien, y bueno, ahora San Luis Potosí. Y algo en lo que también han prestado muchísima atención ha sido en las áreas, digamos, deportivas, en las unidades, y la planeación de torneos, porque el estar pensando en seguridad, el estar pensando en el suministro de agua, en garantizar que hay una rehabilitación de las calles, no significa que se olvide los espacios que son clave para que exista esparcimiento, y para que no se delinque. Claro, a ver, la clave de la seguridad y evitarla, tiene que ver con la cultura, el deporte, eso es el arte, es fundamental, y nosotros hemos hecho mucho trabajo en ese pilar, y agregaré el turismo también, que son actividades muy nobles de los gobiernos, pero que hay que invertirles, hay que verlas con esa ideología, de que cada actividad deportiva, cultural, artística, que uno organiza, y que participan niños, niñas y adolescentes, pues los estás alejando de los vicios, les estás dando una manera de ver la vida totalmente diferente, nos ha ido muy bien en eso. Este año, por ejemplo, algo me gustó mucho, organizamos el cabildo infantil, de una convocatoria abierta, donde salieron niños, niñas, que salió un representante de cada uno de los regidores, las regidoras, los síndicos, del propio presidente, y bueno, son ejercicios donde los niños les vamos enseñando que hay otras formas de desarrollarse de manera muy positiva, o el programa de futuros emprendedores, que es emprendimiento, técnicas de emprendimiento para puros niños y niñas, para que desde muy jovencitos sepan que la vida puede resultarles mejor con estas técnicas, con estos acompañamientos, recibimos un premio de la ONU por este programa de futuros emprendedores, y bueno, es muy diverso lo que hace el ayuntamiento, entre ellos estas cosas. Y en la parte de los emprendedores, también se ha pensado en impulsar a las niñas y a las adolescentes en la ciencia. Es correcto, es correcto, esto va muy ligado a esto, muy focalizado, creo que el error a veces que cometemos en los gobiernos es abrirlo para muchísima gente, entonces perdemos el esfuerzo. Aquí se ha venido concentrando, por ejemplo, en niñas, en la zona rural, que quizás son las que tengan menos ventaja para salir adelante, entonces les damos técnicas, acompañamiento, capacitación a las niñas, a las mamás, a los papás, a los maestros, y eso les da un cambio en su vida tremendo. Entonces nos ha ido muy bien en esos programas, nos han premiado por esos programas, y bueno, estoy muy contento. Alcalde, hay muchas acciones de las que podemos estar charlando durante esta noche, pero yo no quiero dejar pasar que durante este ejercicio de rendición de cuentas tuvimos la representación de los partidos, del Partido de la Revolución Institucional, el Partido de Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática. ¿Esto qué ha significado para usted, que es el primer priista en el Estado? ¿Estamos hablando ya de proyectos? ¿Estamos hablando ya de una visión a corto plazo? Sí, pues a ver, no lo puedo negar, ya ahí vienen los tiempos electorales. Yo tengo un compromiso con la ciudad, es lo primero que quiero decirle a la gente, y estamos trabajando fuertemente en cumplir los compromisos que hice con la ciudad. La verdad, fui muy bien acompañado en el informe, vinieron los tres líderes nacionales del PRI, del PAN y del PRD, eso no se ve cualquiera en cualquier evento. Tuve una representación de ellos con un respaldo al trabajo que hemos hecho como gobierno. Está mal que yo lo diga, pero lo comparto con tu público. En los dos años yo he sido muy bien evaluado como alcalde a nivel nacional, he estado en los primeros, he sido primer lugar nacional como alcalde. Por los líderes nacionales se dan cuenta que hemos estado trabajando bien, que hay mucho trabajo de por medio, y la verdad que yo les agradezco que me hayan acompañado. Claro, compromete también, ¿no? Porque por ahí me dijeron, bueno, él va a escoger qué sigue, y yo estoy pensando qué sigue todavía. Todavía no hay una definición. Todavía no, pero te voy a decir por qué, porque hay un proyecto nacional. En el caso del frente, pues el proyecto nacional se llama Xochitl Galvez, y tiene que decidirse allá el proyecto nacional y nosotros tenemos que hacer piezas del ajedrez a nivel nacional de lo que se ocupe. Y yo soy muy respetuoso. Yo primero la ciudad quiero cumplirle a los que votaron por mí, quiero cumplirle a los potosinos y a las potosinas, y luego pensar en el electoral mientras deciden qué hacen en lo nacional, ¿no? Y seguimos recibiendo algunos de sus mensajes. Gracias. Estamos muy cerca de concluir la entrevista, pero nos dicen ¿podría apoyarse en el arreglo de Tomás Esteves, al autor de Nicolás Zapata, dice Cuauhtémoc, porque dice los adoquines se encuentran en un mal estado, dice, y el tráfico se pone imposible, hay un colegio ahí en las inmediaciones, también... Tomo nota, con mucho gusto. Nos dicen, hola, buenas noches, un saludo para el alcalde, dice, ¿cuándo vendría a retornos? Dice, sobre todo, dice, pensando, dice, en Cuculcán, es lo que nos están mencionando. Vamos a pavimentar Cuculcán, ya lo tengo programado, hasta Torres de México, y luego la Saucito Morales también ya está programada para pavimentarse. Me las sé en memoria casi todas. Sí, y en el tema del agua también dice, en el fraccionamiento y semisión de Santiago pasaron de Interapas, pero cerraron el jueves las válvulas entre Juan del Jarro y Avenida Santiago, desde entonces no tenemos agua, las cerraron un día sí y otro no, pero ya no se han abierto. Ahí estaban pidiendo pipas, conozco muy bien la zona y el lugar, hay tandeo, a lo mejor es un asunto también de paciencia, porque el agua cuando se tandea es por la red y ese tandeo es por la noche. Entonces, durante el día no cae agua, porque debe estar el aljibe a la mitad o tres cuartos, incluso lleno. Entonces, esperen a la noche para ver si, y si no llega agua en la mañana, pueden llamarme a mi teléfono, ya tienen mi número, sin ningún problema. También nos dicen, buenas noches, ojalá y el maestro Galindo nos mande pipas con, dice, agua, aquí reiteran, hablamos uno y dos porque las particulares están cobrando caro. También nos dice un agradecimiento a nuestro alcalde, dice una persona muy respetuosa, confiamos en él. Y también hay quienes están comentando, dice, un llamado, le pedimos que no se olvide de San Sebastián, eso es el comentario, dice, que tenemos aquí. No, ahí hemos estado en San Sebastián, de hecho el primer proyecto de ir a rescatar los barrios, el primero fue en San Sebastián, mi familia es de allá, mi madre es de allá, he estado muy metido allá, lo que pasa es que se vuelve, se vuelve infinito, pero si hemos estado y lo que sea necesario vamos a ir a San Sebastián, claro. También nos dicen, buenas noches, el señor alcalde es de los míos por usar pantalón de mezclillas, y le dicen, dice, comentar si se puede concluir un puente peatonal, dice, en periférico, dice, carretera 57 y a la altura de una empresa cervecera, es lo que ahí dice. Y también dice, y por favor que se considere el proyecto del saucito, dice, pero un puente elevado, que no se deje porque era necesario para la vialidad, y también aquí nos dicen, si nos pueden decir, entre otros temas, la pavimentación de avenida Salk, porque dicen también es una prioridad. Salk, supongo que es la continuación de Salk, porque Salk ya la pavimenté toda, de lado a lado hicimos alumbrado táctico en Salk, y en estos días vamos al martes de Talach, en estos días los vamos a invitar a que nos acompañen, porque Salk es muy larga, es una avenida muy transitada, nos cuesta mucho trabajo mantenerla limpia, pero ahí estamos una vez a la semana, tenemos un programa que se llama, es el martes, el martes de Talacha, todos nos metemos a las grandes avenidas, mañana vamos a estar, si no mal recuerdo, en Ejivial, desde Tlaxcala hasta la Alameda, nos van a ver ahí en friega desde las 8 de la mañana, y así cada martes estamos en un lugar. Y aunque ya tenemos el tiempo encima, nada más, muy rápido comento estas llamadas, y seguirán llegando mensajes, porque así es cada que nos visiten, nosotros le agradecemos porque permanece aquí en este medio de comunicación, y porque la forma de interactuar con la gente es algo que tiene gran peso. Nos dice Jorge Borjas de Simón Díaz, en Guerrero y Zaragoza se instalaron semáforos, pero hacen falta los peatonales, también dice Gilberto de San Sebastián, está haciendo mucho, le pedimos que le echen más ganas para que se quede más tiempo, así le están diciendo. Nos dice Antonio Cervantes de Imno Nacional, pedimos semáforos en Coronel Romero y Fuente del Bosque, hace mucha falta para desahogar el tráfico, y la colonia Imno Nacional tiene baches, así mismo reportan Marco Antonio Hernández de Imno Nacional, primera sección, un socavón en la calle de bachilleres, dice, pero no se ha verificado. Mañana lo verifico yo personalmente, con mucho gusto, claro que sí. Alcalde, siguen llegando, le digo, mensajes, comentarios, nosotros le invitamos a que vengan los diferentes espacios, de manera continua, siempre lo queremos comprometer, siempre lo queremos amarrar, porque no solamente se trata de expresar lo que ya se ha difundido a través de este medio de comunicación y de manera abierta con la gente, como un ejercicio de rendición de cuentas, sino esta relación, este vínculo se vuelve más sólido con el auditorio de Canal 7, que nos vemos en las cuatro regiones de nuestro San Luis Potosí. Con mucho gusto, yo cada vez que me inviten y que nosotros la agenda nos lo permita, vamos a estar aquí contigo, con tu público, que es muy noble, yo vuelvo a agradecerle a la gente que de verdad, de verdad ha aguantado la crisis del agua, en otros estados, en otras ciudades, no se han comportado como nuestra gente y saben que se tarda y que demora y que es de noche, pero andan ahorita, a esta hora andan los piperos a todo lo que da y la verdad es que yo agradezco mucho al público, a tu público, que ha sido muy comprensivo con nosotros y el día que me inviten, con mucho gusto, yo voy a seguir viniendo. Muchas gracias, Enrique Galindo Ceballos, presidente municipal de San Luis Potosí. Queremos que permanezca en la señal de Canal 7, que habrá más después de la pausa.